Aradro, varámen no rey moca Vácte que, que na vindecas varámen Aradro, varámen no rey moca Vácte que, que na vindecas varámen Pú la rega en el postilón Y má caramén un apó Ila gália minnú yárum Vána chalabóng ayó Ritáyáme, chirgan nindinó Tánáyáme, nirvána mágayó Udaya kááya me Arigeyo Álvaro, varámen no rey moca Udaya káááme, nirvána mágayó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!